Hay reclamos que por supuesto uno puede abordarlos desde la universidad que de alguna manera se pueden ir trabajando creemos que algunos tienen instancias que hoy se están ejecutando y eventualmente habría que profundizarlas, habría que debatirlas de qué manera llevarlas adelante y después otras propuestas, otros pedidos que sin duda escapan a las posibilidades que nosotros tenemos ni como rectorado por supuesto, ni como universidad tampoco incluso algunas están más allá de lo que puede llegar a estar reclamando pidiendo el sí y algunas entendemos que de alguna manera el Consejo Superior también ha venido manifestándose el propio SIN ha venido manifestándose así que bueno, nos comprometimos a poner ese documento que se entregó en consideración obviamente de cada una de las facultades y también del Consejo Superior y a partir de allí bueno, estar analizando cada uno de los puntos que se solicitan, de qué manera ir abordándolos ¡Pues una oír醒! M 또 de ahí bueno, Haribo marx Julco San 集